La concejala de Cultura Marifé Santiago, el editor Héctor Escobar y el amigo de Luis Javier Moreno, Tomás Sánchez, presentaron en la Alhóndiga el volumen 2 del séptimo diario del escritor, ya fallecido pero presente en cada una de las palabras escritas que se pronunciaron ayer. ¿Cómo se empieza a hablar de un poeta? preguntaba Marifé Santiago antes de decir que lo que trae un diario cuando se hace público es encerrar al tiempo y a nosotros en ese tiempo. De este modo y durante cerca de una hora, los conocidos de Luis Javier Moreno quedaron atrapados en la zona superior de la Alhóndiga, escuchando cada anécdota sobre la forma de escribir del poeta que Tomás Sánchez desveló. El amigo de Luis Javier Moreno habló sobre la importancia de la distancia en sus escritos, sobre su interés por el arte y sobre su incapacidad de vivir sin convertirlo todo en palabras. Durante la presentación se leyeron algunos de sus poemas y algunos fragmentos de los textos recogidos en el diario, que tan pronto hablan de la música de Mozart como desde sus encuentros con Jaime Gil de Viedma, de la película La chaqueta metálica o del exagerado valor de la hora. Se escribe un diario porque se quiere estar. Una vivencia que te interesa a ti se convierte en una vivencia universal, comentaba Marifé Santiago casi concluyendo el encuentro, y animaba a que los asistentes permitiesen estar a Luis Javier Moreno, hecho diario, en las estanterías de sus casas. ...de la edición, de esta preciosa edición que ustedes van a poder... ... ... ...